Amigos, estoy checando que al parecer mi velocímetro ya valió madre, porque no me está marcando la velocidad a la cual vamos. El de revoluciones está bien. La verdad está súper raro porque es más común que falle el de revoluciones. Pero bueno, yo creo que vamos a ir a la casa para checar la posible causa de que no esté funcionando el velocímetro. Ahí está súper raro, así que pues vámonos a la casa a checar qué rollo. ¿Qué rollo amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a mi canal. Espero que se encuentren súper cool. La verdad este video es súper improvisado porque realmente no lo tenía yo planeado. Hasta apenas que me percaté que el velocímetro de mi coche no está funcionando. Y antes de que empiecen a decir amigos que eso te ganas por andar enseñando a manejar, te lo hicieron feo, ya te lo descompusieron. Y la neta es que no, porque en el video donde enseñé a manejar a mi amiga Jessy, que si ustedes no la han visto, se los voy a dejar aquí en la parte de arriba para que vayan a checarlo. En ese video hay una parte donde yo grabo el tablero del coche y dije voy a revisarlo, quiero ver si desde ese entonces ya me estaba fallando el velocímetro y no me había dado cuenta. Y efectivamente así fue, aquí les voy a dejar un pedazo para que lo chequen. La verdad no creo que ya esté madreado mi clóset porque hasta donde yo sé, en ese tipo de coches lo que tiende a fallar más en el clóset es el indicador de revolución, es decir el tacómetro. En mi caso pues el que no está marcando es la velocidad, yo quiero pensar, quiero pensar que es más el sensor de velocidad del coche. Ahorita eso es lo que vamos a averiguar amigos, si recuerdan hace ya algunos meses le cambiamos lo que es la transmisión al coche y la caja la tengo arrumbada por allá atrás. Y la caja trae lo que son todos los sensores que pues que debe de llevar. Y lo que vamos a hacer, vamos a quitarle el sensor de velocidad a la caja vieja, se lo vamos a montar a esta y vamos a ver cómo se comporta lo que es el velocímetro. Nada más que antes vamos a checar cuál es el sensor de velocidad amigos, para que lo podamos ubicar en el coche. Ok, me parece que es este, en la parte de acá. Este no creo que sea, yo le tiro, vamos a que es este. O sea, imágenes. Ok. Entonces pues vamos a reemplazar este sensor amigos, primero vamos a ubicarlo ahí en el coche y ya después se lo vamos a retirar a la caja que tenemos por allá atrás y lo reemplazamos. Vamos a abrir el cofre. Vamos a checar, traten de omitir un poquito la mugre que tiene mi coche, la neta no he lavado lo que es la parte del motor. Por cierto se viene algo super perro para lo que es la parte de acá del motor, ya lo van a estar viendo en los próximos videos. Y bueno, a ver aquí tiene dos sensores, tiene, déjenme que enfoque esto porque no, está bien incómodo. Tiene este, que este si no me equivoco, ese es el de, el sensor de reversa. Y el sensor de velocidad tendría que ser este de acá, si se dan cuenta tiene como que está, este tipo como protección que aparecía en la imagen. Entonces pues vamos a ir a quitárselo a la otra caja para venir y montárselo a la caja de acá y ver cómo se comporta ahorita el velocímetro. Vamos a checar, por acá de este lado tengo las partes de la caja, aquí no creen que esté. Tampoco, no, aquí está. Aquí está el sensor. Por aquí ya tenemos el sensor que le acabamos de quitar a la caja amigos. Vamos a quitar el que trae ahorita el coche. Primero voy a desconectar el arnés. ¿Qué pedo? No, pues yo creo que aquí estaba el pedo amigos, chequen. Intenté desconder, bueno ni siquiera me dio chance de apretarle las pestañitas de acá del arnés para desconectarlo. Y se vino con toda esta parte del sensor. Entonces si yo digo que sí, aquí estaba el pedo. Voy a quitarlo. Voy a quitarlo y voy a ver si lo puedo armar acá afuera y ya después lo vuelvo a montar. Y bien amigos, pues aquí ya se apresa con mayor claridad la diferencia. Chequen ese del sensor que tenía en la caja anterior. Y este es el que, pues se le desprendió lo que es la parte de arriba. Este entra, pues tendría que ir así. Pero, a ver, déjame ver si entra o no. Pues de hecho, ahí ya se siente que ya entro. Pero no sé si pueda seguir funcionando. Yo supongo que sí porque de hecho no se ve nada roto de acá. Y me imagino que haya que trabajar por algún tipo de campo magnético o algo así. Entonces, este, pues quiero pensar que sí haya que funcionar. Entonces lo vamos a guardar por cualquier cosa. Ahorita lo que voy a hacer, voy a colocarle este. Y checamos a ver, a ver cómo, cómo quedó el velocímetro. Si quedó funcional o no. Ahora viene la hora de la verdad, amigos. Vamos a probar el coche. A ver cómo, cómo se comporta el velocímetro. Tuvimos suerte, amigos. Justamente antes de que saliera el sol que hemos terminado. Vamos a ver, pues en ese tramito ya se puede checar si ya está funcionando el velocímetro. Que la neta, ahorita que me eché de reversa, pues ya vi que ya jaló. Vamos a probar ahorita. Si se dan cuenta, ya se está levantando la flechita. Entonces, pues ya, ya quedó solucionado ese pedo. Vamos a guardar de una vez el coche. Sí, porque la neta sí está bien tremendo otra vez el calor. La verdad es que está súper loco el clima, amigos. Ese ratito estaba nublado, hacía viento. Y ahorita de repente se dejó caer el sol. Pero bueno, lo importante es que acabamos antes de que saliera el sol. Y ya quedó solucionado el problema del velocímetro. Realmente es un video que no tenía planeado, amigos. Pero bueno, lo importante es que ya quedó. Espero les haya servido, les haya gustado. Y como les dije, se viene una modificación bastante buena para lo que es la parte del motor. Ahí en mi Instagram me estoy publicando todo súper adelantado. Por si quieren ir a seguirme, aquí les voy a dejar mi Instagram para que vayan y me sigan. Pero bueno, amigos, hasta aquí creo que vamos a dejar este video. Pásenla chido. Y nos vemos en el próximo video.